Ay, quiero sentirlo. Como hace tanto, no lo siento, Valdés. Desnúdeme. Mora de amor tanto como yo. Hágame el amor, Valdés, se lo suplico. Lo siento. No puedo. ¿Qué? Perdóname, por favor, pero no puedo. Estoy pensando en mi hija. Me muero de deseo por usted, pero en este momento mi cabeza está en otro lado. No puedo. No puedo estar pensando en tener un deseo así cuando no sé dónde está mi hija. ¿Qué le puede estar pasando? Perdóname, pero no puedo tener pensamientos de amor cuando tengo tanto miedo de la muerte. Perdóname, por favor, pero yo necesito que mi hija aparezca. Va a aparecer. Muerta.